¡Bienvenidos a la especial de Halloween! ¡Este es el bonus de la especial de Halloween! ¡Superman! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y por qué bonus? Bueno, tuve un conflicto con esta canción y las personas que votaron por la canción espero que no lo tomen a mal, por mal, sino que, bueno, esta fue la canción más pedida de todo el especial. ¿No le gustó? No, no, no. Bueno, yo revisé las canciones que todo el mundo pidió, obviamente. Tuve en cuenta las que más pidieron. Pero cuando busqué esta, primero fue la que más pidieron. Y segundo, cuando fui a ver el video, yo llegué y me quedé como... ¿Esto qué tiene de Halloween? Porque yo veía y repetí el video, o sea, el video me lo vi como dos o tres veces tratando de entender por qué Halloween. Hasta tanto fue así que le pregunté a Cajota de 21. ¡Hola, Cajota de 21! Gracias por responder. ¡Hola, Cajota de 21! Cajota de 21, que fue una de las que pidió la canción, le pregunté y yo, venga, ¿por qué la canción la pidieron para Halloween? O sea, ¿por qué la están pidiendo para Halloween si yo no entiendo el sentido? Pero como fue la más pedida, la dejé de bonus. Y ya ustedes decidirán, ustedes me dicen si es que yo me perdí alguna parte y si tenía temática de Halloween y yo no la entendí. Puede ser. o me lo dejan en los comentarios. Y sin más, van a ver a Monsta X. Ustedes ya conocen a Monsta X. Esta es la canción All In y es de el 2016. Aquí estaban los siete integrantes de Monsta X. Tres, dos, uno, play. 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 ¡Gracias! 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 Comentarios de Adi. Bueno Sí A ver, primero Ellos dos se gustaban, ¿cierto? Y el de pelo blanco y el otro No creo que Significara eso, más bien debe ser Como en el contexto Del video, deben ser que son De que son Muy amigos Hermanos Sí, no creo que hayan llegado hasta Hermanas También Ok, ¿quién sabe? Pues, como yo lo vi Se gustaban Ok Porque la canción se llama Jolín Ahí había Triki Triki, entre los dos Eh No entiendo A ver Se podría Bueno, primero, la canción me gustó Sí, sí, sí Empieza por ese lado Muy bien Empezamos por ese lado La canción me gustó Muy enérgica Eh Al inicio me gustó Que empezaba como Full Electrónica Eh Me gustó todo eso También al final Me gustó mucho Que hicieron Eh Un contrapunto muy bacano Entre rap y melodía Contrapunto pues Para los que no sepan Que es contrapunto Es Cuando dos voces Cantan al mismo tiempo Pero Cantan algo diferente Pero aún así Hacen armonía Entre las dos Eh En ese caso pues El contrapunto que hacían Era Que alguien estaba rapeando Mientras alguien Estaba haciendo La melodía Sí Me gustó mucho eso Eh Y ahora sí La parte complicada Lo que nadie entendió Bueno Puede ser O no sé Yo la de papá Que se desenreden un poquito Lo que me explicó Que a J de 21 Cuando le pregunté Que por qué Halloween Ella más que todo Me explicó el video Y básicamente La matica es azul Que aparece en todo el video Es una mata Que hace como Que mata Y pica en el video Que Como que cura Y Trae la vida Las cosas Etcétera Etcétera Supone que están tratando De conseguirla Pero todos tienen Como que todos tienen Sus luchas internas Entonces Como que todas Las necesitan O algo así Pero sí Es como historias Independientes Que se unen Por la flor Pero Sí Y por ejemplo Pues con Santos Junto reunidos Como que Al lado de una olla O algo así Sí Eh También podría Pues interpretarse Pensaría yo Como un ritual O O algo así Que De cierta manera Convoca Lo que vieron al final Que era Que no sé Si era un tipo Pues Podría Podría ser un tipo De De alien O algo así Eh Y O O algún demonio Raro ahí También Porque Pues Por lo que También se interpretaban Muchas cruces En la ventana No sé si eran del hospital O no me acuerdo De que De que Parte era Pero De pronto Por ese lado Que estaban haciendo Algo Algo satánico Ahí en ese ritual Y Y Y Y Y Y Muy bien Y se gustaban Y ya Yo digo que Pronto Ellos Debían de Digámoslo Se vendieron Al obtener Ese Esa sustancia Debían de entregarle Algo A lo que apareció A lo último Ustedes saben Que nada Es gratis Entonces De alguna Otra forma Fue como Un trueque O un tipo De De bueno Usted me ayuda Con eso Y nosotros Vamos a Servirle Y por eso Lo último Todos como que Aparecen ahí Y se le presenta No sé La verdad Estuvo muy raro El video Demasiado raro Si alguien Por favor Puede ayudarnos En los comentarios Antes yo pensé Que eso Como que Los iba a matar Ese Coso Que se tomaban Porque vean Que el otro Que el hermano Resulta en la bañera Y después lo muestran Él también tiraba En la bañera Y marica Se suicidó Se mató Con el hermano Después Le apretó la mano Pero Sí, sí En la bañera Él echa Esa cosa Del Coso que hicieron Con la mática Esa Y El extracto Por eso es que Después se ven En los de la bañera Y él con la mano Acá Y él se la aprieta Como diciendo Como que Pues sí Estoy vivo Amigo De resto Me gustó Mucho El video Sí está Muy Raro Tal vez De pronto Interpretaron Que era Halloween Por lo que Hacen Ritual Por lo que Al final Se presentan A alguien Pero las únicas Partes Como que Vi que Pronto Tendría Que ir Con Halloween Las cruces Que dice Espa Pero De resto Era como Una lucha Robos Explosiones Ok Mierdas No No entendí Casi No sé Por qué Quemaron La casa Tal vez No podían Dejar Evidencia Que Hicieron El ritual No sé Bueno Cinco O posiblemente En la casa Que quemaron Esa presencia Los estaba Ya persiguiendo Y les tocó Pues Del susto Quemaron Eso Y creyeron Que se iban A volar Y no Al final Pun Entonces Me pagan O me pagan O no Lo de la casa Esa es otra microhistoria Del video Porque hay una parte En la que entran Que hay uno de ellos Con una máscara Que se la quitan Y ven al man Todo golpeado Fue todo golpeado Entonces ahí Interpretan Que fue el papá Y que no hemos sido Que el niño Estaba a salir En su pueblo Y tener una casa Con el man adentro Cuando la policía Sacó al man Sacó al papá Arrastrado Es que Hay muchas cosas Hay muchas cosas Pero que realmente Para mí No van ligadas Ajar O sea Fueron Demasiadas cosas O sea Hay que Como eso es Hay que cogerlo Con pinzas Y empezar a mirar Uy es que esa parte Es ritual ¿Y si tú Dijo ritual O O estaban Drogados Con la mano Porque todo Estaba muy contento Muy happy Y salir Haciendo no sé qué Y después Bien con el volante En el cielo En fin No sé Se puede interpretar De muchas cosas La canción Como tal sola Sin ver el video Generar en un contexto Como Halloween La canción Está muy buena Sí Está muy chévere Pero también conjunto Fue el conjunto De video Temática Halloween Y canción Y fue por eso Que yo no Es que la pidieron Muchas personas O sea Cada vez que llegaba Y revisaba Cómo iban Las recomendaciones Estaba esa canción Y yo ¿A qué? Queremos una explicación Por favor ¿Por qué? Sí, sí Las personas que votaron ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué Halloween? Porque entiendo la canción La canción es buena Y toda la cosa Y el video es como O sea Hay más historia Tras este video Con otros videos Sí, tal vez Por favor explíquenos Por favor Estamos re envoltados O sea Yo no sé Yo propongo Propongo Esperar ¿Qué responde? ¿Qué no responde? En comentarios Sí Porque es que estamos Más desinformados Con la razón Hacia aquella información Aquella información Vamos a votar Muy bajo Sin saber Sin saber verdaderamente La canción Porque es de Halloween Para leer la historia Detrás de todo esto No sé De cómo Podríamos Hacer Para no dar un veredicto Ya Podemos calificar Solo la canción No Es que O sea Calificar la canción Sí Solamente la canción Listo Entonces vamos a eso Del 1 al 5 ¿Cuánto le dan All in? All in La canción sí me gustó Yo la doy 5 Yo también la doy 5 El resto Uy Para el resto De la calificación Esperamos tus comentarios Sus explicaciones De qué está pasando Y ¿Por qué Halloween? ¿Y dónde compro Zamatito? No La canción Tanto como el video Están buenos Solo que Me encantó Halloween Y ya Recuerden comentar Compartir Darle like Activar la campanita De notificaciones Y recomendar Más canciones De MonstaEx Que faltan Muchas canciones De MonstaEx Por mostrar Y sin más Adiós Chai Tanto como la No ¡Gracias!